En cumplimiento de la ley 700 queremos darles una buena noticia a todas y todos. Asociaciones independientes, veterinarios, con la colaboración del Ministerio de Salud y bajo iniciativa del campo ferial Chuquiago Marca, se está convocando a la primera feria de adopciones de Jando Huella. Esta va a tener fecha el 26 de agosto en la Plaza Capana del campo ferial Chuquiago Marca, en Bajo Seguencoma. Bueno, esta es una iniciativa del campo ferial Chuquiago Marca, a través de su unidad de coordinación de programas y proyectos a cargo de Joaquín Rodas. Esta iniciativa lo que quiere es conllevar al tema de la concientización de adopción de mascotas abandonadas. Se va a llevar a cabo este sábado 26 de agosto en la Plaza Capana del campo ferial Chuquiago Marca, en el horario de 10 a 16. Vamos a contar con 20 asociaciones que van a tener animales listos para ser adoptados, que ellos ya están esterilizados, vacunados, desparasitados, y cada uno que adopte un perro se va a llevar una placa de identificación gratuita también. Vamos a contar con el tema de veterinarios voluntarios, que ellos van a estar haciendo curaciones gratuitas este día, vacunando contra la rabia. Y vamos a tener la presentación de los canes de la policía, un desfile de perritos disfrazados, y programación de esterilizaciones a bajos costos. Nuestro objetivo siempre es hacer rehabilitar, rescatar, rehabilitar y concientizar a la gente. Y esta feria nos va a ayudar más que todo a adoptar y a concientizar a la gente a que tenga una mejor tenencia de animales domésticos y ya no los abandone. Y bueno, nosotros agradecemos mucho esta iniciativa, ya que nos ayuda a que la gente nos dé una mano para poder seguir rescatando a estos animalitos tan hermosos que tenemos. ¡Gracias!